Hola, soy Arnold. Hola, soy Peter. Y hoy nosotros vamos a hacer guacamole. Para hacer, necesitamos unos ingredientes. Necesitamos cuatro aguacates, tres cales, un medio de una cebolla roja, ajo, dos pimientas poblanos, un poco cilantro, ajo de oliva, sal, y pimienta negra. Ahora nosotros haciendo el guacamole. Primero, corto el aguacate en medio y saque el centro en el cuenco. Entonces, maquete el aguacate hasta esta es un poco formido. Después, añade todos los otros ingredientes en el quesiento. ¡Gracias! 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 Y corte el sabor roja. Y ya está. 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 Y ya está.